¿Puede la ley ser un obstáculo para el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil? Conoce la respuesta en el programa La Sociedad Se Organiza. Una de las grandes discusiones hoy, por ejemplo, es ¿qué sucede cuando una donataria le da dinero a otra donataria? Cuando finalmente no se está beneficiando a nadie. Martes, 20 horas. Martes, 20 horas.